Ha sido un final muy apretado, una carrera de impacto, digamos. Tú no eras al principio el que tenía más opciones del campeonato, pero bueno, finalmente ha hecho una temporada final. Bueno, ha hecho una buena salida. Alejandro me ha pasado en la recta y después María también. A tercera vuelta ha pasado primero y ahora me dice si se puede escapar. Bueno, en la partida me ha montado primero, pero bueno, está bien. ¿Qué planteamiento tiene para la próxima temporada? Bueno, el campeonato de España. Marco, ¿qué no puede contar? Al final con un solo punto no ha podido ser campeón, pero bueno, ha estado ahí luchando con la carrera. Bueno, llegábamos aquí a Jerez con pocas posibilidades de ganarlo, ya que en Valencia en la segunda carrera un piloto me arrolló, me fui al suelo dando por perdido el campeonato. Pero hasta que no se da la bandera de cuatro, no se sabe quién termina y al final he podido terminar segundo en el campeonato, que también está muy bien. Aunque sea apenas solo un punto, pero para el año que viene intentaremos mejorarlo. Bueno, la verdad es que durante todo el fin de semana se ha visto muy superior a Fabio, ¿no? Que ha mostrado que va muy rápido y que tiene un ritmo grandísimo de mundial y que yo creo que lo haría perfectamente. Pero bueno, yo he jugado mi papel, ¿no? Yo creo que lo que quería hacer era un podio, estar ahí. Sabía que ganar era difícil, es más, cuando he visto que se escapaba Fabio, si no tenía una caída, yo sabía que él tenía su ritmo y que se iba a escapar en cuanto pudiese. Y bueno, dentro de mi grupo he intentado hacer lo mejor posible, he entrado a la recta primero, lo que pasa que un fallo con el cambio, se me ha quedado dos veces la marcha metida y me ha empezado a fallar el motor y bueno, esto es lo que me ha privado de esa segunda plaza. Pero bueno, yo creo que el año empezó también muy difícil, ¿no? Que al principio no sabíamos si correríamos o si sí correríamos y al final, mira, aquí estamos, ¿no? Yo creo que hemos disfrutado de todo un año bonito, hemos llegado a esta última carrera después de tres fallos en el campeonato, tres carreras sin puntuar y con opciones al título, yo creo que no puedo pedir mal, ¿no? Me he disfrutado de una carrera muy bonita en la que he luchado lo máximo, mi objetivo, como bien he puesto en la moto, era el número uno y hasta ahí he luchado hasta la última vuelta, hasta la última curva y yo creo que me voy de aquí satisfecho. Bueno, cuando ha acabado la carrera, Adelán me ha dicho que ha hecho tercero y yo en mi cabeza creo que María ha hecho segundo, pero es Marcos y ahora lo sabía. Gracias. 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 Gracias.